La compañera Claudia Díaz desde El Callao. Claudia, te escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. ¿Cómo estás? Directo, en directo, nos encontramos en El Callao, exactamente en el complejo policial Alipio Ponce Vázquez. Y nos encontramos además también con el jefe de la región policial Callao, el general Jorge Luis Castillo, quien nos va a brindar detalles en cuanto a la captura de un hombre identificado como Nicanor Dalipuel Chávez, ya que él se ha hecho pasar por la identidad de su hermano. Sin embargo, él desde hace tres años tenía una ascendencia de 29 años de pena privativa a la libertad por intento de feminicidio contra su expareja, pero también integrantes de su familia. Estamos en directo para RPP Noticias para que nos pueda comentar cómo se llevó a cabo su captura. Así es. El día de hoy, personal policial de la Comisaría de Pachacute, en circunstancia que en forma inopinada realizó un operativo de identificación de identidad a la altura de la avenida 150 izquierdo del sector 1 acá en Pachacute, ha logrado intervenir a una persona. ¿Quién se identificó con este DNI? ¿Se identificó con este DNI? Al ver que las características físicas no le correspondían, personal policial lo ha conducido a la dependencia policial. Y a través de su huella digital pudimos identificar que se trataba de Nicanor Dalí Huel Chávez, de 49 años. Sobre él pesa una requisitoria vigente por tentativa de feminicidio y ya está sentenciado a 29 años de prisión por el primer juzgado penal colegiado de Los Olivos. Aparte de esto, él también ya tiene antecedentes, ha estado 15 años de prisión por ruba agravado, un año estuvo en Chincha, después fue trasladado acá en San Juan del Urigancho, al penal del Urigancho, donde cumplió el resto de la pena, 15 años. Ha salido del penal y el año 2019 ha agredido a su pareja, a su expareja, la cual no quería estar ya con él. La agredió a su expareja en una clínica oculista y la amenazaba que si no regresaba con él en tres días la iba a matar. Posteriormente, ha ido a la casa de su expareja y ha golpeado a todos los familiares, a la madre, a la hermana, al hermano de la víctima, cometiéndose un hecho de connotación nacional. Praticón estaba provisto inclusive de un cuchillo, ha dejado las paredes manchadas de sangre, todos los brillos rotos, ha destrozado los muebles que se encontraban ahí y se ha peleado con toda la familia y ha agredido a la familia, ha agredido a la familia, inclusive con lesiones, presentan lesiones. A raíz de esto fue capturado por la comisaría de la Pascana, fue capturado por personal de la comisaría de la Pascana y fue después en detención para eliminar por nueve meses, tuvo nueve meses más y después ha obtenido la libertad y se ha dado a la fuga. ¿Se ha tenido contacto con los familiares, en este caso la expareja? Para nosotros es un hecho cerrado, por lo que ya está con sentencia de 29 años de prisión. Entonces, nuestra función es capturarlo, es detenerlo y ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Pero también va a ser denunciado por usurpación de identidad, por haberse identificado con el DNI de su hermano. Ya a través de las investigaciones veremos cómo ha obtenido el DNI y por qué lo está utilizando. Muchas gracias por su declaración. Entonces, Nicanor, Dalí, Puel Chávez, además ha sido trasladado a la sede de requisitorios para que se puedan realizar las diligencias respectivas. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias.